Reportar movimientos sospechosos podría hacer la diferencia para evitar un delito en los barrios de Pérez Celedón. Es por eso que las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía en el caso de observar movimientos tudosos. Hoy en día es importante la información del ciudadano. En este caso, cuando nos observen un vehículo que no es de la zona, tal vez en una comunidad X, un barrio, personas que no son del lugar, es importante que llamen al 911, a la delegación policial también, y con mucho gusto le colaboramos para evitar posibles asaltos, robos que se lo han venido incrementando en el cantón. En los últimos días, en Arenilla de San Pedro, aquí en Pérez Celedón, se presentaron dos situaciones en la que la rápida acción de los vecinos colaboró con la fuerza pública para evitar que se concretaran hechos delictivos. ¡Gracias!